Y así teníamos a Andrea Patricia Lombi como contacto político de Descas y de gente de Boca y de gente de River y de... qué sé yo, tantos contactos que estaban mezclados, descamisados que después son ultramacristas o que son ultra UCR de Carrió, no sé, cosas rarísimas. Descamisados de Franja Morada. En fin.